Durante el tercer informe del gobierno municipal, el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ayón López, señaló que el modelo de la actual administración y las políticas públicas que se implementaron se realizaron de la mano con la ciudadanía y calificó al gobierno actual como el inicio de la transformación de la ciudad, confió en que la siguiente administración continuará con esa transformación, y sin mencionarlo, se refirió al alcalde electo Ramiro Hernández. Ha sido un gobierno de puertas abiertas, que consulta a las personas y que atiende sus necesidades y demandas. Concretamos un modelo de gestión democrática en el que los ciudadanos tuvieron un papel protagónico en nuestro rumbo, en nuestras acciones y en nuestras decisiones. ¡Gracias!